Pablo saca la introducción por mi ¿Cómo es que se arranca aplaudiendo? ¿Sí o qué? Mis niños Estamos en un nuevo video Si te ríes pierdes con Pelicandia Y mi persona Pablo En todas las redes sociales Vamos a reaccionar a memes de mierda En el discurso de este carechimba Ya no sé por qué no hace introducciones Que no sé hacer introducciones Yo no lo hago Tapi con ánimo y hueputa Mis niños Mis niños En este video Vamos a reaccionar a memes Pero Cada que nos ríamos Vamos a tomar un poquito de salsa Ají picante Eso nos valió 2400 O sea que aparte de ser picante Nos va a dar diarrea Espero que valoren este video Espero que les guste también mucho Así que Vamos a los memes Un canguro Se prendió a pata con un ciervo No, no 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 ¿Quién fue el hijo de su? Se autionea ¿Qué? Es que Santiago Bueno, pensé en serio Gas 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 Caz, caz, caz Sipi, ¿por qué está masticando? Porque tenía una cosita verde ¡No! ¿Cómo que tenía una cosita verde? ¡Qué asco! ¡No, marica! ¡No! Uy, nace, o sea, es muy feo Tío, que le chiva ¡Sabe que no se masticando! ¡Gaña mierda! ¡Gaña puta mierda! ¡Aaah! ¡Déme! ¡Marica, me voy a quitar! ¡Oh! ¡Red bull, red bull! ¡Marica, me voy a quitar! ¡Tómate una red bull, viejo! ¡Cómo va a merclar red bull con eso, hijo de la gran puta! ¡Tomen leche! ¡Deme leche, deme leche! ¡Marica, aparte de que pica mucho! ¡Marica, seas asqueroso! ¡Te lo entendí! ¡No, traes, es que le eché al clima, hijo de la gran puta! ¡No, hay fría! ¡No, papi! Entonces yo me... Yo me apanto el picor, huevón Papi, esa le echa al clima, sabe, como a... Como a semen, huevón Papi, red bull con ají Vamos a avanecer con una diarrea, Pablo ¡No! Ya es más aguantable, ya es más aguantable Porque ya pasa mucho el chiste Cuando yo era chamaquito, las sobredosis eran mi día a día Ir para el colegio, eso es una porquería No vayan para la escuela, no sirve para nada Mi abuela me regañaba y la fundía cachetada Me dicen Chris Brown porque golpeó a mujer Alguien le dio risa a eso, muchachos Se están riendo de eso Ustedes se están riendo de eso Amiguitos, soy Mickey Mouse Vamos a dejarte entre el aire ¡Aaah! Video transformando, porfa Ahí voy mi brother Hay luna llena Me voy a transformar en fase H4 ¡Blaa! 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 ¿Qué intentes me kill, mi brother? ¡Blaa! Se lo que lo había visto Y me mantiene saliendo en TikTok, huevón Eh, eh ¿JH? ¿H? ¿JH? Yo sí decía que esa H en el nombre, marica, era por algo Es H, muchachos, es H Marica, no puedo dar un sí Te riesper de que no manden a JH, huevón ¿Takis? ¿Takis? ¡Takis es una basura, viejo! ¡Métase sus takis por el culo! Uy, estoy 100% seguro de que el que me mandó esto es el dueño del video Lo voy a banear de por vía de mi Discord De, muchas veces, este es el nivel ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa Voy a crear un canal de Reddit No sé cómo puta se crea el Reddit Pa' que suban los memes allá Porque allá se puede organizar por un botes O sea que voy a ver desde el mejor para abajo No quiero más si te riesperas con estas putas mierdas Este es bueno Esto es bueno Gente, me llaman para cenar Que iba a Venezuela en esa mierda, caballero Se rió No me importa, se rió Muchachos, se rió Se rió Se rió, sí o no No, pero Pero ¿Por qué lo apoyen y a mí no? ¿Hijo de puta es mi canal o el de él? ¿Son mis seguidores o los del Karel Izadero? Dígame la verdad ya Siempre apoyan a los otros Bueno, su decente al menos Su al menos decente Ya, me lo vas a tomar Ya, ya, ya Me lo tomo Me lo tomo No, no Yo me vomito Yo me vomito, nea No hay una cosita pa' shotsitos Me la tapa Bueno, ahí están viendo que estoy echando Ahí se ve, ahí se ve Ahí se ve, listo, ahí se ve ¿Qué leas lengua, mi puta? Marica No, 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 no Marica, me voy a vomitar Norrea, pica mucho Ya, es asqueroso, con Norrea Deme leche ¿A qué puta le gusta la leche a ti? Uy, no, Marita, gas Pero usted por la noche no me gusta, viejo Pues que recién sacadas diferentes No jodas I'm better I am better No me río porque me pica mucho la lengua No me río porque me pica mucho la lengua Miren como abrir una puerta en el Uruguay Antioqueño Eso es cosa de todo lo Se río Me he reído Mic up, de buena muchachos Voy a crear un subred Te está riendo Las veas caen en ese mutiladito allá abajo Yo no me reí Yo no solté carcavada Sí, ahí está la dosis, muchachos Hágale Papi, toda Yo le metí hasta la lengua, huevón Meta la lengua, papi, no le baja No sé Cielo tomó, cielo Ay Piense, marica, yo siempre Yo caí, yo voy muy asquiento Ah, eh, eh, eh Me empataron Este es el nivel Este es el nivel Que hay en Discord Puta madre, me voy a suicidar Puta madre, me voy a suicidar Bueno, a ver Mejora un poquito Mejora un poquito Mejora un poquito Está subiendo un poquito el leve Hola, ¿por qué no me has mandado uno WhatsApp? ¿Que ya no me quieres o qué? Te extraño mucho Qué hijo de puta video, marica Uy, ese parcero le hizo mi chinga Es el mejor que he visto en mi puta vida Este es el mejor hijo de puta video que he visto en mi vida Dios mío, papi Este es el hijo de puta nivel que yo quiero Lo voy a ascender, lo voy a dar VIP Ese es el hijo de puta nivel que yo quiero en mi Discord Terranator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Ese sí es todoterreno Las calles son fáciles Ay, qué Terranator Dios mío, me voy a hacer Terranator No, al VIP también Es que a los que manden chingas Dejenme, me marica que al es VIP Terranator El coche más poderoso que ha existido Un doble, un doble shot por Terranator Doble, papi, va, lo voy a echar más Doble por Terranator Que hijo de puta video, huevo Marica, huele asqueroso Yo me voy a vomitar Yo sé que yo Me voy a terminar vomitando, huevón Eso está asqueroso Ey, si no es muy bueno el nivel En dos videos han subido todo el igueputa nivel El de yo, Messi, Terranator La verdad Ape, yo voy así como los hombres Ay, Dios Da ganas de vomitar Porque es espeso Es más asqueroso de lo que pica mucho Fue asqueroso, marica No No Marica, tengo tantas ganas de vomitarme Lo entendí Literalmente Literalmente De buena, literalmente es así JH Eh, TikTok Volquemos aquí en TikTok Y volquemos aquí Le doy acá Y volquemos JH Eh Estas bandillas Eso no es de Dios JH Ay, pero qué rico Yo no te esperaba, sí JH ya no es Dios mío, pero qué rico Dios mío, están lindas Pues estas no las que aparecen al último Lo está viendo el solo 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 El árbol El árbol, marica El memelo El árbol muy bueno Literalmente mi canción, weón Literalmente mi canción, weón Quiero cuca ¿Saben qué es un panal falso? ¿Con paredes falsas? Nuestra reina se mudó aquí No tuvimos de otra ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¿Es un travesti? Es muy bueno Este es muy bueno Este hay que admitir que es muy bueno ¿Soy yo o este gallo? Suena como si se riera No Eh, muchachos Ya estamos quemando la risa Bob Mosqueras Pongo Este estuvo bueno Este estuvo muy bueno Por favor Que no baje el nivel Especiales Pero el otro día Hay ya dos asistencias Parece que lleves toda la vida Jugando en el Barça La adaptación está siendo cómoda No está tan mal No está tan mal No, no Ay, mira este Mira este, mira este Pablo Esto es nuevo Esto es una chimpa Esto es una chimpa Esto es nuevo Muy bien Muy bien Muy bien VIP para este tipo No, por eso es verdad Vos qué Vos ponés de nota Si no me reí, no me reí Se rió No, no, no Se ríe ¿Vos qué? Ah, se rió Solte aire Solte aire Solte aire No, muchachos Métan la impresión social Se rió Marica Vos por qué los ponés del lado tuyo Hijo la gran Porque no me reí, viejo Si se rió Mire, mire que no No, soy uno de supi Yo tengo que encargar la ancha a tome Ok, estamos recuperando nivel Muy bien ¿Cuál de esos dos tiene la verga más grande? Yo creo que el individuo de la derecha Creo que la tiene mucho más grande Que el caballo de la derecha El nivel es alto Por favor, no lo bajemos ¿Ya se bañó? Estaba haciendo una mierda ¿En serio? ¿Usted sabe a qué hora es? Vea, los videos que dicen Yo, sí, tal cosa Papi, son una puta mierda Ya sé qué va a hacer Ni siquiera me lo he visto en una puta vida Y va a ser que están ganando al chino Porque mínimo es sábado Alguna mierda Lo va a hacer vestir Son las ocho y catorce de la noche ¿Usted por qué se bañó? Sergio, pero yo le está Muchachos, ríganse Que eso es humor Se rió Es que no puedo evitarlo ¿Se rió? ¿Por eso se rió? No, se rió, papi Muchachos, se rió Literal, marica Eso es lo que comparten en Facebook Que el humor de Facebook es una mierda Se rió Pero si fue una risa falsa No importa, se rió Vaya por otro Red Bull Vaya por otro Red Bull Que yo también necesito uno Vaya, vaya, vaya Vamos a hacer un subrate De buena Vamos a hacer un subrate Más bien Y ustedes con los subbotes Votan, marica Los memes Para que ver Para ver Del mejor al peor, weón De buena No sé Si, yo lo tomo No, es que a Pablo Pablo lo aguanta muy bien, marica Yo me tomo otro Y yo me vomito Y quería decirte Que te pareces a Mehmet Os Yurek Mehmet Os Yurek Para los carechimos Que mandan memes de mierda Y por usted también Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Vión online Es un MMORPG No lineal En el que escribes Tu propia historia Sildi Bueno, de cabecita Vamos, vamos Yo lo entendí Porque la nariz es una campana Claro Peli, estos son mis últimos bits Porque me quedaban 30 Y dije Los gasto con el nariz Que me hace reír Muchos saludos Que Guti Que Guti me taqué al baño Que Guti me taqué al baño Mandan siempre estos memes de mierda Creo que vamos a crear un Reddit Y van a seguir mandando los memes al Reddit Entonces pues para que ustedes voten con un bote O da un bote Para ver los mejores memes en el Reddit Así que Pues nada muchachos Gracias por haber visto este video Yo, marica Menos mal no me tomé más Porque si hubiera tomado más Me vomito No, ni por el putas Para el final del video Para el final del video Yo lo sirvo y todo ¿Sí o qué? ¿Tres doble, pa? No Vale, pero doble Uy, que hijo de la gran puta Marica Eso es doble, huevón Uy, que hijo de las 3000 putas Ahí se ve, ahí se ve Seguís vos, hijo de la gran puta La chimba Tome, al favorito, lo toma Uy, huevita Las huevas Eso me sirvió mucho Espérate, mano Vale un poquito Ay, hijo de puto Trae ese sabor de puta mierda Debe, debe, debe Debe con lo real Hijo de la gran puta Bueno muchachos Ahora sí Perdón por este nivel Les prometo que para el próximo Si te ves verde Va a ser un Si te ves verde es mucho mejor Aunque no creo que se haya durado mucho Pero hay unos 8 minutos O no sé Con el nivel de los memes Tan mierda Así que sin nada más Que decirle muchachos Espero que les haya gustado este video Si quieren más colaboraciones Con Canel Ancha Yo voy a guardar esta salsa Para futuras colaboraciones Es una Mucha de las peor putas De la salsa que yo probé En mi vida En serio Ustedes no imaginan El asco De la salsa que es esto Así que sin nada más Que decirles muchachos Voy a seguir acá de Lancha A Pelicanjer Y nada más que decirles Los quiero mucho Diga que los quiero mucho también Coman puta mierda a todos Un saludo La salsa en el cielo ¿Qué pasa si no? Un saludo Y nada más que decirle De la salsa en el cielo ¡Suscríbete!